En la mañana de este lunes, una mujer fue hallada sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Jazmín de General Delgado. General Delgado reportó a esta dirección un hecho de hallazgo de cadáver con presunción de homicidio con arma blanca aparentemente. En este caso la víctima es la señora Petrona Virginia Sanabria, viuda hermosilla de 84 años, que por los intervinientes fue encontrada en su domicilio con rastro de sangre en su dormitorio. El hecho fue comunicado al fiscal de turno y al médico forense que diagnosticó como causa de muerte por shock hipolémico, por traumatismo cortante a la altura de la cabeza. ¿Qué se sabe de este caso? ¿Los delincuentes ingresaron para robar o no tienen algunos indicios? Y aparentemente, según el interviniente, no se tiene datos si se había llevado algo del domicilio de la señora viuda en este caso, ¿verdad? Pero sí, está en el lugar ahora abocado personal de criminalística e investigación en este momento para ver y recabar más datos. Por el momento, la policía y el Ministerio Público descartan que el homicidio fue con cines de robo, ya que según familiares de la mujer, no lograron encontrar la vivienda violentada o no constataron la desaparición de objetos de su interior.